Todas las órdenes de la hermandad están repartidas entre los dos planetas sede de la eclesiarchía, Terra y Ofelia VII. El Adeptas Sororitas posee un gran número de conventos en cada uno de los planetas, que sirve de hogar para los miembros de todas las órdenes. La mayor parte del tiempo, las hermanas no viven en esos conventos, sino que están cumpliendo alguna misión en los lugares más remotos del imperio. Sin embargo, todos los conventos bullen y resuenan de actividad con las nuevas reclutas y el personal administrativo. Incluso, cuando la mayor parte de sus miembros están combatiendo en una guerra de fe o cumpliendo alguna misión. Al frente de cada convento se encuentra una priora, que solo debe responder ante el mismísimo eclesiarca. Las prioras tienen a su servicio un gran equipo de personal administrativo y entre ellas forman el segundo escalafón de la autoridad espiritual de la hermandad, solo por debajo de la eclesiarca. El lugar de la priora está regularmente frente al gobierno del convento. Pero cuando surja un momento de necesidad, estas no dejarán de acompañar a sus hermanas. Esta jerarquía también aplica a las órdenes dialogantes, hospitalarias y famulatas. Estas órdenes suelen operar en los niveles inferiores, principalmente misiones y comendadorías, con una preceptoría como nexo de unión. Por otro lado, las órdenes están dirigidas por una canonesa que suele recibir el título de canonesa superiora. Una canonesa de una menor orden, en teoría, está por debajo de la canonesa de la orden superior a partir de la cual se formó su orden. Algunas órdenes, sobre todo las órdenes superiores, mantienen conventos subsidiarios. A los más grandes se les llama preceptorías. El término también es frecuentemente utilizado para definir la unidad organizada más grande que una orden es capaz de desplegar. La canonesa a cargo de una preceptoría recibe el nombre de canonesa preceptora. En cuanto a las comendadorías, se conocen como pequeños conventos, no más grandes que una capilla y una guarnición para defenderla. Toda comendadoría depende de una preceptoría y el término también se utiliza para describir una subdivisión de una preceptoría, que tiene el tamaño de una compañía y está formada por 200 hermanas. En otro orden de ideas, hablaremos sobre el régimen de entrenamiento que llevan las hermanas de batalla de las órdenes militantes. Estos se derivan de los valores marciales originales de las hijas del emperador, que fueron asentados en un principio por las armas de las hijas, en su fuerte sagrado San Leor. Durante milenios, las hermanas han practicado su original método de guerra combinando la doctrina de combate y plegaria, lo que les permite realizar hazañas en el campo de combate que parecen milagrosas a ojos de los indoctos. Las hermanas tienen su cuerpo de élite, que son las hermanas serafines y las celestes, que practican meticulosamente los diversos tipos de combate. Las hermanas serafines utilizan retrorreactores y suelen desplegarse en las partes más sangrientas de la contienda. Mientras que las celestes sirven como escoltas y concentran toda su ira contra los impíos, en pro de proteger a la persona a su cargo. Las hermanas están equipadas con servoarmaduras que se basan en los mismos arcaicos sistemas de las que llevan los marines espaciales. Proporcionan el mismo nivel de protección acorazada, aunque debe renunciar a los más avanzados sistemas de apoyo vital y a la incapacidad de aumento de fuerza con la que cuentan los marines espaciales. A pesar de ello, las hermanas, junto con los marines, son uno de los pocos cuerpos que pueden utilizar tan formidable equipamiento acorazado. Y aunque no pueden comunicarse directamente con la armadura, como lo hacen los marines, estas armaduras siguen siendo letales. Como arma de uso estándar de todas las hermanas de batalla, tenemos el Volter modelo Godwin Dyat. Un Volter con excelente rendimiento en comparación con otros de su clase. Para las hermanas de batalla, el Volter Godwin es mucho más que una mera arma, sino además un símbolo de justicia del divino juicio del emperador. Por otro lado, la librera que llevan las hermanas de batalla es específica en cada una de las órdenes militantes, ya que mediante éstas se reconoce el símbolo de la orden. El Rosario Eclesiático es un símbolo de la eclesiarquía que se porta en el cuello o colgado de la cinturilla en una cadenilla de cuentas de adamantio. Cada cuenta representa un acto de penitencia que su portadora ha llevado a cabo. Aunque en el caso de las miembros con más años de servicio, cada cuenta puede representar diez, cien o hasta mil actos de este tipo. Las adeptas sororitas se esfuerzan siempre para rendir honor al sacrificio del emperador tratando de imitar su ejemplo. Existen hermanas, además, que llevan sellos de pureza, escrituras y declaraciones piadosas de la santidad de su portador, como protección adicional de la mancha del impuro y el pecador. Las hermanas pueden presenciar horrores que de lejos en lo que serían a cualquier otro siervo del imperio. De modo que, mientras más sellos de pureza, más horrores habrá tenido que afrontar esta hermana. Y finalmente, el yelmo modelo Sabbat, que cuenta con un respirador integral que les permite a las hermanas operar en el vacío absoluto durante limitados periodos de tiempo. Además, posee un amortiguador psicoocular, donde la hermana es capaz de luchar donde un guerrero común quedaría sin percepción alguna. Y esto fue todo por hoy, mis queridísimos compañeros. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like si te ha gustado. Compártelo con tus amigos y deja tu opinión sobre las hermanas en la caja de comentarios. Y antes de irme, me encantaría mi queridísimo amigo que entres al foro de El Rincón de Marco, en el cual encontrarás libros y descargas y todo tipo de tutoriales. Además de que podremos hablar libremente de todos los temas que queramos sobre el universo de Warhammer 40.000 y Off Topic. Un saludo mis queridísimos suscriptores y hasta la próxima. ¡Gracias!